Un grupo de nueve maestros de la zona virrarica del norte de Jalisco fue asaltado por un comando de nueve personas armadas quienes portaban chalecos antibalas. Los asaltantes los interceptaron en territorio jalisciense en la carretera que va de Mesquitic a Colotlán, justo en los límites con Zacatecas, entre la localidad zacatecana de Monte Escobedo y la población de Huejuquilla, el Alto Jalisco. A los profesores los bajaron de una camioneta Ford Lobo, les quitaron teléfonos celulares, carteras con dinero y se llevaron también un sello de la supervisión escolar número 6, así como la nómina con los respectivos cheques de la quincena número 12, de la que solo dos maestros habían cobrado su salario, ya que una de las víctimas es el habilitado para realizar el pago de los cheques en esa zona escolar. Tras quitarle sus pertenencias, los docentes fueron obligados a meterse a una alcantarilla que está junto a la carretera para que el comando huyera sin ser molestado. Los profesores de primaria viajaban a Guadalajara, donde este viernes iban a participar en los Juegos Deportivos Magisteriales, a donde ya no pudieron llegar. Los nueve docentes interpusieron la denuncia respectiva ante la agencia del Ministerio Público de Mezquitíc, según confirmó uno de los maestros. Que sí, profe. Creo que al parecer ahorita están haciendo la denuncia ahí en el municipio de Mezquitíc. Ahí están todos reunidos. Parece que sí están de acuerdo. No sé qué va a proceder. El encargado de la supervisión escolar número 6, Santos de la Cruz, y el profesor Pablo Martínez, habilitado, reportaron los hechos a las autoridades educativas. Diversos profesores que trabajan en escuelas de la zona virrarica han reportado la existencia de retenes de la delincuencia organizada en diversos puntos de la región norte del estado, en los límites con Zacatecas, Nayarit y Durango. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.